Los niños están invitados al medio metro Y el medio metro como todo un caballero Ahí va con los chamaquitos ¿Cuál vas a regalar esta bolsa? Las dos, ¿no la regalamos un pedo? No, pues las vamos a regalar en una feria Pero están muy chavitos, mejor nos las quedamos nosotros Pues no, estas no son las que vamos a regalarnos Bueno, si las podemos regalar, pero... Esta está chila Imagínense, el pinocho, ¿cómo se vería arriba de ella, bomper? Tú, para, súbete No, me voy a arrojar Ah, acá te agarro, acá te agarro, va, súbete Aquí te agarro, súbete, no le saques Ustedes no le saques Eso Eso no alcanza Acá se le ve la alcancía Saluda medio metro a la banda, mira, ya te están saludando Vente, vente, vente Vamos, mi medio metro, vente, vamos a encontrar con los chavitos Esta tarde me voy a divertir como chamaco Vente, vente Ahora no soy, no soy bomper, soy bompercitito No, pero tú no te eras machetito Ah, machetito Saluda a veces, no son niños Esos ya están más Pero salúdalos también Tú no sabes, mi medio metro Que los jóvenes Siguen teniendo corazón de niño Aunque no lo quieras Es como yo, ya están en el diente esteco Pero me ando de mamón Es como medio metro, ya tiene, ya tiene, ya está grande Pero tiene todo corazón de niño Y feeling de niño Saludos carnalitos, pásense a la chino Y ahorita los ves serios, pero qué tal si están, son más chamacos que nosotros A los hijos, a los, a los obrinos Vamos a ver qué hacen los niños Gusto carnalitos, saludarlos Pásense, buena tarde Mira, mira los Se van a caer Ah, están re locos Ah, caray A ver, a ver Ven, ven No, mira, mira Esa no me la sabía Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ah, madre Tengan cuidado No se impulsen mucho Porque rebotan Se van como él Están Échense, pero Ojos, eh Ojos, diviértanse Ah, son niños Si son extremos No, está bien Suban al medio metro Suban al medio metro Que se avienten Ya va Si te vas a aventar Va Ya sé que sí Amigos del canal de Richard TV Estamos viendo una de las proezas más increíbles Ya tenía De los niños Están invitados al medio metro Y el medio metro Como todo un caballero Ahí va con los chamaquitos Vean gente Del canal de Richard TV Como mi querido medio metro Se va a discutir Con los niños Se va a aventar El paso de la muerte Ya no es loco Vamos a ver Medio metro Échale mi medio metro Una ¡Eso! 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 ¡Bravo! Medio metro Se ve más feo ¿Verdad? Se ve más feo Ni que no Vamos a ponerle su gorro Al medio metro Amigos ¡Ey! ¡Ey! Todos Un aplauso A mi medio metro Por favor Bien Siento Bien No Se siente Desde allá arriba Se siente Muy diferente De verlos De aquí abajo Seguirlo No Yo ahora pensaba En la ventana Pero Ya veniste a ganarte El cariño De los niños Medio metro En este día Está en especial Para ellos Vientos huracanados A ver si no veneran A de veras No No Ya no Ya 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 Saludos El oso Sonido Divanis Aquí También me invitaron A trabajar Sonido Divanis Vamos a Saludos A Sonido Divanis Parte de su amigo Medio metro Y Bomper Gracias Gracias Mi No La verdad Que Eso es algo Extremo Que No lo Tieten En el Casa No Ya Ya Te va a meter El bumper Te va a meter El bumper Como Es que Están 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 No 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 Un saludo para la amiga Ivonne, de parte de su amigo Mediometro, Manu Correa, un saludo, amiga. Y a Lupita España, un saludo de parte de su amigo Mediometro, un saludote y bendiciones, amiga, y cuídate. No, aquí los niños no brincan, aquí vuelan, vayan voladores de papá, entre estos niños. No, la verdad es algo extremo que no lo intenten en casa, porque sí, yo la pensaba para aventarme, pero hay que darle el gusto a los niños y por ello los hago. Mi bumper, después del salto mortal que hicimos, ¿qué piensa del niño bumper? ¿Cómo fue su niñez del bumper cuando...? Pues yo lo único que sé de los niños es que ellos son los únicos merecedores de entrar al reino de Dios. Son los primeros que el mismo Jesucristo lo dijo, nuestro maestro, que ellos son los dueños del reino de los cielos. Y yo lo que deseo es que todos los niños, ellos se diviertan, que antes de, ¿cómo se llama?, de discernir como nosotros, vayan al cielo y se eduquen con Diosito para que nos vengan a enseñar a la tierra cómo debemos de ser los humanos. Como ellos, ya viste cómo conviven, se divierten, deportes, juegos extremos, pero a gusto, cuidándose unos a otros, invitándonos a nosotros a divertirnos. Para mí los niños, pues es el tesoro, el tesoro de la humanidad son los niños. Son el amor, son un amor todos los niños. Hay que cuidarlos siempre, por eso hay que portarnos bien. A lo mejor, los que tenemos ya costumbres arraigadas, hay que llevarnos nuestras costumbres a nuestra intimidad, hasta donde no nos vean ellos, y ellos tratan de aportarles cosas buenas, para que vivan un mundo mejor que el de nosotros. No, pues Bomper, es una persona que tiene todavía alma de niño, todavía, niñez. Pues yo fui bien feliz. Igual, como nací en el barrio, como aquí, muchos niños, todos jugábamos, jugábamos matatenas, canicas, trompo, valero, yo-yo, a las escondidillas, con un bot, el can-can, a fletarse. Muchos juegos que ojalá pudiera uno de repente jugarlos, para que ellos vean cómo jugábamos antes, porque ahora ya todos perdieron, ahora ya todos quieren un celular, y eso no está mal, pero tampoco está tan bien a su edad de ellos. Ellos necesitan, en lugar de conocerse entre ellos, cimentar una amistad fuerte, como la que uno tiene con sus amigos de la infancia, y eso solo se logra con convivencia y juegos entre ellos, deben de jugar entre ellos. Sí, cierto, eso, verdad, que eso sí tiene razón, pero eso que dices, antes jugaban con muchas, había muchas cosas materiales para jugar, divertirse, pero ahorita ya la tecnología ha sido avanzando, ya con el celular, ya un celular hace maravilla, ya con un celular ya se divierten los niños ahorita. Por eso ojalá esta plática que tenemos llegue por medio del buen canal, del buen Richard, a padres como nosotros. Yo, bueno, en mi caso ya soy hasta abuelo, pero sí, gente adulta, para inculcarle cosas bonitas a nuestras generaciones que vienen atrás de nosotros. Muchas gracias, por aventarte el salto mortal. A los amigos de las cámaras, yo lo hago para los niños, ¿no?, para que lo pasen bien, yo lo hago de corazón. Y tus acciones esas, yo te lo voy a decir con todo respeto, las acciones como la que ahorita te van a traer el cariño y... No lo intenten más que que estén con gente grande, por favor, diviértanse. No, pues con Fomper que me acompañó en este video, la verdad estoy bien agradecido. Ya nos despedimos de las cámaras, este, de aquí en el cono que está en la casa de Julián, lo estamos pasando de maravilla. Así es, nos la estamos pasando a todo dar, yo estoy bien contento, así que estoy como, como decimos, estoy bien contento, bien a gusto. Saludos a todos los canales de mi amigo Richard TV, suscríbanse por favor. Ay, bueno, de parte de su amigo Mediometro, les mando un cordial saludo, hasta la próxima.